En el uso de la palabra, última oradora para que revisen el BPN previo a la votación, tiene la palabra la diputada Rosana Bertone. Veo que el diputado Ferraro ya está revisando el BPN. A ver, Presidente. Perfecto, gracias. Gracias. Sí, Presidente. Estos convenios y acuerdos que vamos a tratar ahora en el recinto han tenido tratamiento en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ha habido en cada uno de ellos unanimidad en el tratamiento, pero voy a hacer referencia a la orden del día número 139, que es el acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China sobre el establecimiento de un centro cultural chino en la Argentina. Este convenio fue suscripto en la ciudad de Beijing, República Popular China, el 17 de mayo de 2017. Viene con media sanción del Senado. Se trató en el Senado el 13 del 8 del 2020. Tuvo 70 votos afirmativos, cero negativos, cero abstenciones, y, bueno, solo dos ausentes. Se busca aprobar el acuerdo entre Argentina y la República Popular China para que China establezca un centro cultural chino en Buenos Aires. El acuerdo fue suscripto en la ciudad de Beijing, República Popular China, el 17 de mayo de 2017. El centro será una institución oficial sin fines de lucro. El objetivo de ese centro, señor Presidente, será promover el intercambio cultural y la cooperación entre los dos países, profundizando la comprensión mutua y la amistad entre los dos pueblos, y promover las relaciones de amistad entre China y Argentina. Así que, bueno, en ese caso pido, al haber habido un tratamiento unánime en la comisión, que sea, les pido a todos los diputados que nos acompañen aquí en el recinto. Luego, la orden del día número 140, que es el convenio de coproducción cinematográfica entre la República Argentina y el Estado de Israel, que se celebró en la ciudad de Jerusalén. El Estado de Israel, el 28 de abril de 2014, es la orden del día, como dije, 140. Viene también del Senado. Se trató el 13 del 8 del 2020, tuvo 70 votos afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Se trata de un acuerdo para facilitar la coproducción cinematográfica entre ambos países, y que permitirá reforzar la vinculación cultural y tecnológica, buscando y beneficiando la distribución y producción de las obras artísticas y audiovisuales. Ese es también un convenio muy importante para nuestro país que pedimos el acompañamiento. El otro convenio es la orden del día 246, es el acuerdo de cooperación técnica entre la República Argentina y la República de Kenia, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 17 de marzo de 2017, tuvo aprobación del Senado. Se trató el 10 del 8 del 2018, obtuvo 61 votos afirmativos, cero negativos y cero abstenciones. El acuerdo de cooperación técnica entre la República Argentina y la República de Kenia, celebrado en Buenos Aires, el 14 de marzo de 2017, tiene por objeto, señor Presidente, promover la cooperación técnica entre las partes a través de la realización conjunta de programas y de proyectos de desarrollo en sus respectivos sectores prioritarios. ¿Por qué solicito el acompañamiento de este proyecto específicamente? Para fortalecer los lazos de amistad entre ambos países. Y sobre todo, como la iniciativa misma lo plantea, para lograr mejores objetivos y trabajar en los objetivos de la cooperación sur-sur. Algunos de estos objetivos son el intercambio de expertos, de documentos, de tecnología, de recursos humanos, de organización de seminarios y de conferencias. Y obviamente, seguir interactuando con Kenia a través de este convenio. El siguiente proyecto es el orden del día 247, que es el acuerdo de sede entre la República Argentina y el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Parana, suscripto en la ciudad de Asunción, República de Paraguay, el 9 de marzo de 2018. Viene también con media sanción del Senado, se trató el 8 del 10 de 2020, tuvo 61 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. El acuerdo fue firmado en Asunción de Paraguay en marzo de 2018 y consta de 14 artículos. Decía el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, el senador Jorge Tayana, que defendió la creación de una administración federal del Estado sobre la hidrovía, y dijo que ese consejo cumplirá el rol regulador imprescindible de contralor que se hace en el río y que hoy no existe desde hace años. El grueso de nuestra cosecha, de nuestra industria automotriz, de nuestros contenedores, salen por los puertos de la hidrovía del Paraná y del Río de la Plata. El diputado Marcelo Casaretto fue quien presentó en la Comisión de Relaciones Exteriores este acuerdo, brindó estas y otras consideraciones en la Comisión de Relaciones Interiores, considerando la importancia política y estratégica del sistema fluvial compartido. El acuerdo, dijo, tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para el desempeño del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná con sede en la República Argentina. Y luego tenemos el convenio, el protocolo, la orden del día 248, presidente, que... Vaya redondeando, diputada. Sí, sí, el protocolo de 1997 que enmienda el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques. 1973, modificado por el protocolo de 1978. Estuvo aprobación en el Senado, se trató el 15 del día 2020, tuvo 68 votos afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Se ratifica el protocolo de 1997 que enmienda el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques. El acuerdo establece normas sobre la prevención de la contaminación ambiental originada en la navegación comercial, incorporando estrictas normas, señor presidente, que restringen el mayor grado posible la generación de gases y de vapores, tendiendo al resguardo de la capa de ozono. Pocas veces vi un tratado, señor presidente, con tal nivel de detalle. Ejemplo, la regla número 18, que regula la calidad del fuel hoy, incluso brindando los modelos de certificado que cada país firmante debe utilizar. Señor presidente, porque hubo acuerdo y unanimidad en la comisión y porque vienen con alta aprobación del Senado, y también decir que son convenios que han sido suscriptos por el gobierno que nos precedió, acompañamos y pido el acompañamiento de mis pares aquí en el recinto. Muchas gracias. Gracias, diputada Rosana Bertone. Gracias.